Participa con nosotros, envíanos un correo electrónico a expocanalm.com Esta es Penny desde Los Separos, que nos estuvo reportando, este video es de colección señores, Penélope en Los Separos de Naucalpan, nosotros reportamos todo esto y la entrevistamos, yo lo digo con risa, pero saben es cosa sumamente seria, y por eso, y como consecuencia de esta historia, estamos haciendo acciones ya muy específicas en el Estado de México, los protectores. Entonces, un fuerte aplauso hasta donde esté, en estos momentos a Penélope Ollo, porque está haciendo causa y movimiento de todo lo que estamos haciendo. La historia de Soy fue una que nos conmovió este año de una manera muy especial, el año pasado, en diciembre, también es del hogar temporal Tres Marías, así recogieron a Soy, en Guerrero, esta era Soy en aquel entonces, y con cariño, atención, cuidados, esta es Soy, y fue colocada en una familia muy especial, porque se convirtió en la mejor amiga de una niña con síndrome de Down. Qué triste fue el día que por un descuido involuntario, se sale la perra de la casa, y entonces empieza la búsqueda de locura para encontrar esta perrita que era ya, no nada más importante para la familia, sino para la niña y su bienestar. Y así empezamos a buscarla, y nosotros la difundimos por radio, por Facebook, por todos lados. Qué sorpresa nos llevamos en la búsqueda, Angélica Prado nunca tiró la toalla, qué sorpresa cuando el 12 de diciembre salió en una foto la perra en la explanada de la Basílica de Guadalupe, ahí muy campechana, y el anuncio decía, personas extraviadas, y la perra ahí, como de, ¡eh! ¡aquí estoy! Y entonces la búsqueda se centralizó. Desde el sur, ya nada más se centralizó, ahí en la explanada, en la zona de la Basílica, y un buen día, parece de veras de cuento, sale una protectora que estaba consciente de este caso, y ve a Soy, acostada, afuera de la puerta de su casa. Entonces, Soy regresa a su hogar, ya muy tranquila, feliz, gracias a que Angélica nunca tiró la toalla, y a que le estuvimos respaldando muchos, yo no me cuelgo esta prenda, muchos estuvimos en movimiento, nosotros le dimos seguimiento, y se fueron a la Basílica a dar gracias, Penélope, y Angélica, y Soy, por supuesto. Esta historia nos marcó una pauta, nos permitió enseñarle al público varias cosas, la importancia del perro en la familia, este era un perro de la calle, que ustedes vieron sus condiciones, y además lo importante que es que tengan una placa de identificación todo el tiempo, y que extremen precauciones para que nunca estén en la calle. Última historia, y voy a terminar bien fuerte, ¿eh? Abusados, esta es la historia de Pancho. Pancho, Forma parte del programa Pedigría Adóptame. Él fue rescatado de las calles por parte de Presencia Animal de Toluca, y quiero que vean a Pancho cuando fue recogido de la calle. Pancho tenía mucho tiempo en la calle, la gente lo veía, y se pasaba de largo, no sabemos si era indiferencia, si les daba asco, si no se querían contagiar, porque Pancho tenía una condición de sarna muy extrema, pero no era nada más su piel, era su espíritu. Vean su expresión corporal, estaba doblegada, estaba lesionada, pero con atención, con cariño, Pancho poco a poco se fue recuperando, aquí lo vemos un poquito más incorporado, ¿qué tal aquí? Ya con la cabeza un poco más erguida, y vean el cambio radical de Pancho aquí, sonriendo, gracias a Presencia Animal, al programa Adóptame de Pedigría, que aporta valiosos beneficios a estas organizaciones. Y vean a Pancho con esta alegría, gozoso de saberse amado, seguro, tranquilo, sano, porque ustedes lo conocieron así, ¿cierto? Pancho se hizo muy famoso porque fue de los ganadores del casting, de la campaña Adóptame, y así lo viste en espectaculares, lo viste en revistas, lo viste en un sinfín de lugares. Llegaron cientos de formularios de adopción, todos querían adoptar a Pancho, y Pancho motivó a que muchos otros fueran adoptados, y hubo un ganón. Pancho vive hoy muy feliz, en compañía de su compañero humano, Iván, y vean qué vida de perro, yo quiero esa vida de perro. Iván y Pancho hoy son sumamente felices, son la esencia del vínculo perro-humano. Tan es así, que hoy día en Presencia Animal, cuando quieren decir, es un excelente adoptante, dicen, es un Iván. ¿Y saben cuál es la sorpresa para ustedes? que Iván y Pancho están aquí. ¡Pancho y para Iván! Un fuerte aplauso para ellos. ¡Pancho ya quiere venir conmigo a la barra, y las enredó al micro! ¡Al final todos pueden ir y apapachar a Pancho! ¡A Iván no! Gracias Iván, gracias por acompañar, haciendo muchas gracias por venir. Esto es lo que pueden hacer los medios de comunicación, esta es nuestra responsabilidad, y esto es lo que hacemos todos los domingos, desde hace siete años y medio. ¿Qué sigue para qué perro y para ustedes? Este es Limón, lo rescaté del antirrábico, y cuando me planté frente al director del antirrábico, le dije, señor, no se ofenda, yo trabajo muy fuerte para que usted ya no tenga trabajo. Al menos de esto, eso es lo que sigue. Vamos a estar trabajando muy fuerte para transformar lo que tenemos aquí en la oscuridad, y hacerlo luz, perros alegres, juguetones, divertidos, en un hogar auténtico. Y para ello, ¿qué perro radio va a cambiar de emisora a partir del primer domingo de abril? Por favor, síganos en Facebook, búsquenos como ¿qué perro? porque muy pronto les vamos a anunciar a dónde nos vamos. Vamos a tener presencia en radio, vamos a tener presencia en internet, en redes sociales muy fuerte, y en televisión. ¿Por qué? Porque queremos llevar nuestra meta, nuestro mensaje, más allá de las fronteras que hoy teníamos. Vamos a estar haciendo eventos para traducir en adopciones y en esterilizaciones, porque ¿qué perro es mucho más que radio? Y cómo sé que esto funciona, y cómo sé que cuento con ustedes, por las muestras de cariño, porque se acercan y me lo dicen, porque cuando alguien me manda una carta, porque no nada más recibimos correos electrónicos, o me dice desde que estoy cerca de qué perro, veo a mi perro diferente, y lo trajo diferente, esa es la razón de ser de qué perro. Para cada perro un hogar, es la invitación de que perros, súmense a la causa, solo lo podemos lograr todos juntos, y ha sido un placer compartir con ustedes este foro, síganos, pero no nada más, síganos, pongan acción. Muchas gracias por acompañarnos, ya nos vamos a la rata. Gracias, queridos amigos. Hasta aquí llegamos en Expo Canal M. No te lo pierdas, porque en cualquier momento podríamos estar en tu Expo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!